Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Ilumina mi sendero, el lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va tratando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va tratando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tukita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tú Apúrate en mi burrito, vamos a ver al Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tukita Apúrate en mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tú Apúrate en mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ves, si me ves, voy camino de Belén